La primera película de San Lasky que yo vi, la vi siendo joven, que fue La Fuga. Que me fascinó. Después estuvo perdida durante años, se había perdido esa película. Hasta que la última apareció en México. Por eso estaba perdida, porque le habían puesto otro nombre en México. Ahora, San Lasky no quería que se... Que no la encuentre, porque se ha hecho toda una... Cuando la encuentre se da cuenta que no era ni la mitad de las cosas. Cosa que es cierto, porque se ha hecho toda una leyenda sobre esa película. Yo te diría lo que yo pienso. La primera parte es lo mejor que se hizo en el cine argentino. La segunda parte es lo peor que se hizo en el cine argentino. Las dos cosas. La primera parte es la que transcurre en Buenos Aires, en los cabales con Tita Merero cantando en un cabale. Todo eso. Con fotografía expresionista alemana. Típica. Que la hizo un director, Gutula, creo que la hizo. Exacto. En la foto. Un director, un grado que... Que trabajó en la UFA. Trabajó en la UFA, exacto. Que se hicieron... Hizo tres películas, Gutula. Una con Zalaski. Una con Tiner. Y una con Romero. Tres directores que no tienen nada que ver entre sí. Pero las tres tenían el mismo clima. ¿Por qué? Porque lo había hecho Gutula. Debemos decir que Tiner compartió una película con Zalaski. Sí, sí, sí. Que era linda. Mateo es un clásico también, el cine argentino de esa época. Y tenía todo el clima UFA. El clima UFA era. Después se fue Gutula y se acabó ese estilo. Ese estilo espellonista que caracteriza a esa época del cine argentino. Bueno, ya te digo. La primera parte con una escena inolvidable. Que es la escena que cuando la matan a Tita Merelo. Cantando. Está cantando en un cabare. Y la matan. Y cae al suelo. Extraordinaria. Y es además una Tita Merelo irreconocible. Interesantísima. Gran actriz. No la demagoga de la última época. Bueno, y la segunda parte que es la del campo. Es una porquería porque aparece todo ese folclore campesino. Las vacas y los caballos. Todo eso es malo. Así que hay que ver la primera parte. Ahora, recordamos un poco el argumento. Santiago Barrieta, ¿no? Santiago Barrieta, simba. Huye por una complicación delictiva. Huye de Buenos Aires. Y se refugian en una escuela de campo. Como falso profesor. Como falso profesor, ¿no? Como falso profesor. Sí, sí, sí. La directora de la escuela es María Santos. Es una actriz característica muy conocida en esa época. Y ahí, bueno, se enamora de una chica. ¿Quién era la actriz protagonista? Rita Jordán, me parece que era. Ni Ni Gambier. Ni puede ser. Ni Ni Gambier, sí. Ni Ni Gambier. Así que esta película hay que verla. La primera parte es irse del cine. Bueno, aclaramos que la fuga por lo menos no se encuentra con una buena calidad. No. No. Vos habías hablado después de Nace un Amor, que es la película que continúa, ¿no? Nace un Amor es una comedia. Sí, pero yo no recuerdo nada de esa película. Bueno, vamos, hacemos entonces por Puerta Cerrada, que es una tensión después, ¿no? Puerta Cerrada también, la primera parte es muy buena y la segunda parte de Semirabajo. La primera parte es con Libertad Lavarque, cantando en los cabarets, en los teatros. Canta Fufru, que es maravillosa esa escena, con decorados de Raúl Soldi. El gran pintor Raúl Soldi hace los decorados. Después la segunda parte, con Libertad Lavarque, presa, vieja y presa. Se viene abajo. También una gran actuación de Ilde Pirobano. Ilde Pirobano y Angélica Pagano, que era una gran actriz de teatro. Son las dos viejas oligarcas que no la dejan entrar a Libertad Lavarque porque era actriz. Muy buena las dos. Muy buena las dos. Bueno, y como habíamos dicho... Y ahí Angélica Pagano dice una frase que yo se la suelo repetir, yo me la apropié y la repito, que le dice, pensar que éramos amigas y nunca lo supimos. Es una buena frase. Se la dijiste a Vargas Llosa, ¿no? A Vargas Llosa, sí. Sí. Exacto. Sí, sí. No, recuerdo que la dirección no solamente fue de Zaslavsky, sino fue de John Alton. No. John Alton era el fotógrafo. Un gran fotógrafo que después se hizo en un gran fotógrafo en el Estado de Hollywood. Sí. En Hollywood. Olvidado acá completamente. Pero, sí, sí, sí. Y creo que es el mismo que hizo Mateo y que hizo La Fuga. La Fuga, bueno, La Fuga, Mateo y la otra, la de Tineres, Mateo. Ah, y fuera de la ley de Romero. Tres directores que no tienen nada que ver entre sí, Romero, Tineres y Zaslavsky. Sin embargo, el fotógrafo impone su clima. Claro. Impone su estilo. Ahora, en El Loco Serenata, ¿no? Ah, una película fracasada, pero interesantísima. Interesantísima porque Pepe Arias está en su mejor interpretación. Una situación dramática, haciendo del papel de un violinista de la calle. El Socorro, extraordinaria. Y Alita Román, que no llegó a hacer una gran carrera, que estaba muy bien. Los tres actores estaban muy bien en esa película. Yo la quisiera volver a ver, porque la vi hace tiempo. Y hace ese papel, un violinista fracasado, que toca por la calle, una cosa así. Ahora, es interesante, ¿no? Porque acá... Pero eso se llama El Loco Serenata. Recorre, otra vez la escenografía es de Raúl Soldi. Sí. En esa época, muchas escenografías eran de Raúl Soldi. Lo cual es fundamental para justamente este clima. El clima. Y también, o sea, recuperemos un poco de Pepe Arias. Particularmente Pepe Arias, si uno va, por ejemplo, a kilómetro 111 de Sofici. Para mí, la interpretación de Pepe Arias, siendo cómico, creo que arruina esa película. Había que volver a ver. Yo tendría que volver a ver El Loco Serenata. Es la mejor película de Pepe Arias. Había que volver a ver. Pero era un buen actor. ¿Vos reivindicás Puerto Nuevo? Que está Pepe Arias. Puerto Nuevo, sí. No, yo tendría que volver a ver también. Porque Pepe Arias, digamos, es, en cierta manera, se hace conocido por Puerto Nuevo. Y de hecho es una... No, pero él ya cuando hace Puerto Nuevo era un actor famoso en el Teatro Maipo. Pero... Era el precursor, o mejor dicho, lo copió a Pepe Arias, de este cómico famoso. Pepe Bion, dices, era no sé qué. No, no, mejor. Porque Pepe Arias hacía diálogo, monólogos, por eso... Tato Bores. Tato Bores. Tato Bores lo copia Pepe Arias. Mira, no estaba tan altando. No, yo a lo que me refería es que en kilómetro 111, Pepe Arias silba la canción de Puerto Nuevo, por ejemplo. Ah, sí. Un dato de color. Bueno, y así llegamos... Pero es una buena película por el tema de los ferrocarriles, la decadencia del ferrocarril por el coche. No está mal el argumento. A veces, digamos, que cae en alguna exageración de comedia, ¿no? Por ejemplo, en la escena del tren, él corriendo, bueno, discutible. Yo la volví a ver, la volví a ver, pero la idea no está mal, de ponerlo a Dios y Olivari. La idea. Vamos a una de las, yo diría, de las mejores películas que tiene Zaslavsky, que es Historia de una noche. Que vos sostenés que es El Quiebre. Un libro de un autor, creo que es Chepoelovasco, que acá se había puesto de moda. Un autor que es muy poco conocido, pero aquí hicieron dos o tres películas de él, de Leo Perús. Exactamente. Olvidado por completo. Exactamente. No, y ahí, sobre todo, es el descubrimiento del más grande actor del cine argentino y uno de los más grandes del mundo, Pedro López Larraga. Que vos sostenés que es El Quiebre entre Santiago Arrieta... Santiago Arrieta representa la vieja manera de interpretarse. Y López Lagar, la nueva manera de interpretarse. López Lagar, que recordemos acá, también es un personaje cínico, ¿no? Este, muy... Sí, 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 cínico. Sí, y López Lagar igual aparecerá en otra película. Pero lo interesante de Historia de una noche es que justamente todo transcurre en una noche. Y lo que me interesa de esa película es que el tipo termina siendo un fracasado simplemente por complacer a su pareja, en realidad. Que en realidad siempre va a estar enamorada de López Lagar. Sí, sí. Y una escena que es... También Olmos es ella. Exacto. Y una escena que es inolvidable es la de El Tren, también, cuando supuestamente su hija murió. López Lagar quería que, como a la manera de Hollywood, la escena del tren, una escena así de multitudes y demás, la hiciera un especialista. Y el lúmito lo sacaron volando. Hágalo usted, como sea. No, no. Y él la hizo ir al sol y se salió bien. Es una gran escena, de hecho. Y, bueno, llegamos a otra película que reivindicás que es Ceniza al Viento. Una película que comercialmente fracasó también. Como la mayor parte de las películas de San Lasky, salvo en Libertad a la Marte, por Libertad a la Marte, no por San Lasky, las demás fracasaron. Celisa, porque el loco Serenata es un fracasó total y es buenísima. Y Ceniza al Viento también. Ceniza al Viento es la única película en episodios que se hizo en la Argentina. No sé si la única o una de las pocas. Con toda la cantidad de actores muy buenos. Incluso con Berta Sinjara, que es la primera, una de las pocas películas que hizo Berta Sinjara. Buenísima, cuya carrera había sido como recitador. Un género que lo cultivó Berta Sinjara y nunca más nadie lo hizo. Y llenaba multitud. Fue haciendo recitales Berta Sinjara a México, a todos los países, a España, a Madrid. Y llenaba las canchas de fútbol. Una mujer que hoy nadie se acuerda de ella. Ni se acuerda de... Ni el género que ella cultivó, nadie lo cultiva, la recitación. Exactamente. Y aquí aparece como una actriz en decadencia. Una recitadora en decadencia. Muy buena. Aparece López Lagarde. Un reparto extraordinario de esa película. Sí, o sea, tenemos historias de Alejandro Casono, Homero Manzi. Sí, sí. Pedro Perú, o sea, tenemos una variedad importante, ¿no? Y nuevamente Pedro López Lagarde, ¿no? Que ya como que comienza a ser como una especie de fijo, ¿no? Como parte del staff fijo de... Sí, y efectivamente es la única película que hace Berta Sinjerman en Argentina. La única, sí. No creo que hizo otra, La Vendora de Jaros, pero una película de la primera época del cine argentino, que ya ni debe existir siquiera. Ahora, en el mismo año sale la película Eclipse de Sol, que... Una comedia brillante, para mí la mejor comedia argentina. Que además es, contrariamente a las películas del gran, del director, que se lo considera el gran maestro de la comedia, que a mí no me gusta, porque son comedias burguesas totalmente, para defender la familia y que... ¿Quién, quién, quién? Eclipse de Sol es una crítica a las familias burguesas, a la familia de la oligarquía, porque además es una familia espantosa, completamente disfuncional, diríamos hoy, diríamos disfuncional, que desprecia a los actores y demás. Muy buena película, como comedia, muy buena película. Y, perdón, ¿a qué...? Emisión de un obra de teatro. ¿A qué director de comedia se estás criticando? Ah, al director que pasa por ser el mejor director de comedia, que ese es Schlipper. Carlos Schlipper. A mí no me gusta, porque son todas comedias que terminan... La cosa típica de la comedia, la cosa picaresca, termina todo siempre, al fin en que el matrimonio se reconcilia y que tienen un hijo, y todas cosas así. Es bien una defensa de la familia tradicional. Claro. Ahora, es... Bueno, volvemos en Eclipse de Sol. Obviamente la obra es de Enrique García Belloso. Sí. Y sí, obviamente está Libertad Lamarque. Hermosa está Libertad Lamarque, rubia. Muy buena, y buena actriz también, en esa película. Ahora, es interesante esto que... Que obligó, que era un actor famoso en Europa, y después volvió a esperar a Argentino, pero hizo su carrera en Europa. Es interesante porque en los ojos más lindos del mundo... Sí, con Amelia Benzen, que tuvo... Amelia Benzen que tuvo unas relaciones sentimentales con Zanlaski. Pero yo creo que Zanlaski la usaba un poco para disimular su homosexualidad. Esa es una idea mía, ¿no? No, yo lo que decía es que acá vuelve a estar Raúl Soldi, y en la fotografía Alberto Echeverde. Era buen fotógrafo, sí. No tan bueno como los húngaros que hacían las películas, las otras películas que ya citamos. El húngaro. Claro, Útula. Y bueno, llegamos así también a Cinco Besos. Cinco Besos no es una película que me entusiasme, David. Bueno, entonces podemos pasar realmente a la gran película, que es Camino del Infierno. Camino del Infierno es una gran película. Sin lugar a dudas... Es basada en una novela de Gina Krauss, que es una de las tres grandes novelistas europeas, olvidadas hoy completamente, que son Vicky Vaughn, Daphne Dumarie y Gina Krauss. Gina Krauss la menos buena, pero era también interesante. Y con un edifico extraordinario, López Lagarde, Amelia Benze, Mecho Ortiz, Elsa O'Connor. Extraordinario. El papel de López Lagarde, ¿no? Este, del tipo... Es muy parecida, o me hace acordar, a Sunset Boulevard. ¿No? A esta opresión por parte de una mujer, algo maníaca a veces, ¿no? No, pero esta no es una actriz, esta es la dama de la alta sociedad, una tipa con plata aquí. Sí. En Sunset Boulevard era una actriz. Pero bueno, acá tenemos a López Lagarde, que, muy inocente, era un pintor, creo, ¿no? Era un pintor, sí. ¿En la película? Pobre y que, bueno, ella lo mantiene. Es una mujer de una neurótica, terrible, celosa, espantosa. Y él son colores, esas amas de llaves típicas, que son sacadas, no sé si sacadas, de Judith Anderson, en el Hollywood, que es la que se hizo famosa haciendo el papel de la ama de llaves de Rebeca. Claro, o sea, es una ama de llaves siempre que salga algo un poco más, ¿no? Como que salga un poquitito más que otras. Sí, no, no. La última escena de Camino al Infierno es el socorro de López Lagarde, que vienen a ver la casa donde había ocurrido toda la trama. Y López Lagarde dice, no deberías haber venido, vamos a ser sospechosos, porque muere Mechartís y puede pasar por un asesinato y cosas así. Bueno, es muy interesante. Claro, Mechartís también. Ahora, no se puede ver hoy porque la dan por televisión pintada una cosa. Se les había dado en una época por pintar las películas. Se pierde todo el clima blanco y negro. Camino al Infierno también es difícil encontrar una copia buena. ¿Vos la viste en blanco y negro? Sí, 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 la vi en blanco y negro. Pero va a... La calidad es mala, es muy difícil de poder conseguir. Bueno, así llegamos al año 47 con Historia de una mala mujer. Es la versión de una obra, la famosa obra, El abanico de Diego Andermann. Es bien, discreta, pero no hay nada que señalar de la interpretación de Zalaski, de la dirección de Zalaski. Es una buena obra de teatro con una gran actriz que la adora en el río, una actriz mexicana, una anécdota de Zalaski con el Dolores del Río. Dolores del Río quería conocer a Victoria Ocampo. Era mexicana, ella estaba de paso acá para firmar. Y entonces Zalaski dice, la lleva a tomar el té a San Isidro. Y la observación que hace Dolores del Río. No, porque le habían dicho que había sido una hermosa mujer. Y esta mujer le dice, pero esta mujer nunca ha sido muy hermosa, porque si no se le notaría de vieja. Yo soy vieja y a mí se me nota que fue una hermosa mujer. Esa onda, a saber si es de Zalaski esta anécdota. Porque Zalaski va a inventar anécdotas hasta decirlo hasta. Pero bueno, vamos a tomarla como que es verdadera. Vamos a tomarla como que es verdadera. Llegamos así a una película que quizás marca antes o después en el cine, pero por lo menos es reivindicada dentro de la literatura LGBT, que es Vidalita. Vidalita, sí. Bueno, no es una película que a mí me guste. A mí tampoco me gusta, no, a mí tampoco. No, únicamente por esa transgresión de Vidalita le iban haciendo de gaucho y qué sé yo. Pero digamos que es una película... Sí, sí, muy histórica, es histórica. Claro, digamos que tiene más virtud. A ver acá, perdón, un mensaje ahí. Sí, claro, creo que la riqueza en Vidalita está más que nada en esta transgresión de Mildo Alegrand. Sí. No sé si yo veis venta haciendo de viejo gaucho. Claro. Antes que... La verdad, el argumento es muy pobre. Sí, muy pobre. Pero quizás haya cierta riqueza en que algunos comentan su homosexualidad latente, ¿no? También en la ambigüedad respecto a este personaje de Mildo Alegrand, ¿no? Que recién en la noche de boda sabrán que, bueno, si es un varón o si es una mujer. Y así llegamos, este... Bueno, también a mí me gustaría señalar, ¿no? Que fue guionista, este, Zaslavky de A Sangre Fría. Fue guionista, sí. Sí, es una película negra de Daniel Tiner, que era muy amigo de Zaslavky. Hay un chisme, que hay que decirlo como chisme porque nunca se sabrá, que formaban un trío, Zaslavky, Tiner y Mechor Tis. Tiner era, pasa por ser un bob viván, una especie de gigoló de lujo elegante. En esa época, bueno, era un lindo tipo, muy pintor. Y, bueno, se acostaba con Mechor Tis y con Zaslavky al mismo tiempo. Y se habían hecho, habían formado un trío, iban juntos a los cafés, a los restaurantes, a las fiestas y demás. Y, bueno, se corría ese rumor de que formaban una especie de trío eótico. Que también vamos a tomarlo como... Sí, como un chisme. Ahora, que Zaslavky se acostaba con Tiner es muy posible. Más difícil que Mechor Tis hubiera entrado en el trío, porque Mechor Tis tenía ciertos prejuicios, había ciertas seriedad, mantenía la seriedad. Pero Tiner es cualquier cosa, cualquier cosa, en esa época. Y Zaslavky debe haber aprovechado. Ahora, después está la Corona Negra, ¿no? Tiner es... Bonino, me acuerdo. Bueno, pero llegamos así. Es francesa. La Corona Negra es una película, efectivamente... Francesa. No, es una película española, ¿no? Acá ya tenemos la parte en la cual, este... Claro, en la cual tenemos un Zaslavsky que va y viene, ¿no? Entre... Se siguió porque prácticamente el peronismo... Apolo lo bien lo tenía relegado. ¿Cuál era la...? En la época de... Sí. Todas las películas que hizo... Él se fue a Francia, España, trabajó en Francia, en España, hasta que cayó Apolo. Hasta que cayó Perón. Entonces volvió e hizo la película de Pepe Bianco. Entre paréntesis, Pepe Bianco y Zaslavsky hablaban en la misma forma. Que es una manera de hablar, yo digo, de los gays de clase alta. Una voz nasal típica. Y una entonación típica de esa época. Yo digo típica de la clase alta porque los conozco a El Odor, nada más. A El Odor los conocí, hablaban igual. Vos te referís a... Las ratas. Las ratas. Buena película. No muy buena. No por la época. Porque ya es la gran época de Zaslavsky que ya había pasado. Pero bueno. Claro, estamos hablando de los 60. ¿Cómo? O sea, en los 60 ya tenemos otros directores, otros actores. Otros directores, sí. Y a Zaslavsky había quedado un poco envejecido. Exacto. O sea, ya estamos hablando efectivamente de otra etapa del cine argentino. ¿Cómo crees que Zaslavsky ingresa en esta nueva etapa? Bien, mal, desactualizado, se reivindican algunas cosas. No, Las ratas es una buena película. Es una buena película. Pero en la época pasaba para ser una película más. Era la época de estos religios y había muchos directores. Y después hizo otra que era sobre el barrio norte. Que aparece el café en la biela. No me acuerdo cómo se llamaba. Fijémonos cómo Zaslavsky entra en los 60 con historia de una noche reversionada. El 63, ¿no? ¿Qué opinás de esta reversión? ¿Pajó qué título hizo? Historia de la noche, ¿no? Pero la versión... Ah, en España. Exactamente, claro. No la vi. No la vi. No la vi. Zaslavsky en comedias que serían como la antítesis de lo anterior. Ah, las de Sandrini, sí. Claro, bueno. Yo ni las iba a ver ya porque no me interesaba eso. Pero, ¿cómo explicas que Zaslavsky haya entrado en eso? ¿Fue para romper el mercado? ¿Fue para...? Porque ya Zaslavsky era un tipo... No creo que estuviera grande. La prueba está de que sea chico. Ya no estaba muy empobrecido. Vivía en un departamento chico relativamente, ¿no? Cuando lo conocí yo. Ya creo que no debía tener una gran fortuna. Y bueno, así llegamos, bueno, justamente, sí. La industria del matrimonio, placeres conyugales, me di conmigo y después, finalmente, la última película, El Fausto Criollo. Esa por esa era interesante. Era interesante. Pero no me acuerdo. Realmente no te puedo porque me la olvidé. Sé que no me había disgustado muchísimo. Ahora, me gustaría profundizar de nuevo en esto, ¿no? En tu relación con Zaslavsky. ¿Cómo fue? Él te buscó porque habías... Me llamó por teléfono, me llamó y me dijo que me quería conocer y me propuso hacer una película junto. Pero, ¿a razón de qué? ¿De algún libro tuyo? No, me conocía porque yo era muy famoso en esa época. Era un bestseller yo en esa época. Sí. ¿Y habrá leído Buenos Aires en la vida cotidiana? Esa habrá leído. No creo que haya leído El Vacilar de las Cosas ni igual a esas cosas. No era para los Zaslavsky. Pero en Buenos Aires en la vida cotidiana, sí, la habrá leído. Y bueno, nunca pudimos llegar porque a mí no se me ocurrió ningún argumento. Sí, se me había ocurrido hacer una película sobre el Plaza Hotel. Hacer una película de... Pero yo, por mi fascinación, por mí que iba a un gran hotel. Por el hotel, sí. Sí, sí. No llegamos a nada. Y bueno, vos, ¿cómo era este departamento de Zaslavsky? chico. El departamento era un departamento de un ambiente, de dos ambientes. Un dormitorio que yo nunca viví que debo ser chico y el ambiente central que era un ambiente largo y flaco. Parecido al departamento de Blas en Plaza Once, pero menos lujoso. Y además el de Blas tenía ese corredor y nada más. Y el de él tenía aparte una otra pieza que era el dormitorio. No sé si para mí eran tres ambientes que le sacaron la pared y hicieron ese ambiente largo. Porque en una parte estaba el comedor, la mesa donde te servía el té y en otra parte era un living, qué sé yo. te servía un té y después te servía un cóctel que lo hacía él mismo con una cóctelera. que le hacía el típico de aquella época. Nadie hacía eso. Esto fue en los 60 o en los 70. Sí, antes de ponerse. ¿Cuándo murió? No, Zaslavsky muere en los 90. Y bueno, a ver si en los 80. ¿Los 80? Yo ya era famoso porque si no, no me hubieran llamado. Ahora, a mí me gustaría saber con qué cine clubistas hablaste sobre Zaslavsky. ¿Con qué cine clubistas hablaste sobre Zaslavsky? O más bien, con Claudio España, ¿qué es lo que hablaban sobre Zaslavsky? No me acuerdo. No me acuerdo. Hablamos Zaslavsky sobre Tiner, sobre todo, porque me lo presentó a Tiner, nos encontramos en la biela. Y Tiner y Medina, y el do Tiner. A Tiner nunca lo conocí, desgraciadamente, porque yo tenía, en esa época, era un dogmático sectario y no, Virta me llamó tres o cuatro veces a los Zaslavsky y yo no quise ir. Yo recién me reconcilié con Virta cuando vino a mis cursos en Punta de Desti. Y ahora me arrepiento porque hubiera llegado muy bien con Tiner, hubiéramos hablado de Tiner, de su película. Ah, y habría que hablar de Tiner de la película Montecriollo. Montecriollo, por supuesto. Olvidamos Montecriollo. Montecriollo. No, pero no es de Zaslavsky. No, no, no. Pero la Juante Dirección esa es Tiner. Es la película para la época extraordinaria, porque es una película art decó, completamente art decó. Art decó, ella me traía, la amiga esta me traía y me llevaba y yo agarré con poca gama, digo, ¿qué me importa a mí esta mujer? Bueno, y llegamos y nos sentamos ahí en ULIME, porque era en la provincia, no, en Vicente López. no me acuerdo pero Vicente López. Y yo me siento y veo una foto, un retrato colgado en la película y esa foto le digo, Leda Franci, Leda Franci era una estrella del cine de teatro, sobre todo, italiana, de teatro y que había hecho Montecriollo como primera actriz. Ah, y dijo, es mi tía. Yo lo que menos me imaginaba que me iba a encontrar con la sobrina, una actriz olvidada por completo. Después se fue a Italia, se fue a su país y hizo Montecriollo, hizo otra película que era Bodrio, nada más, y después se fue a Italia. Y me dio, me dio un dato interesante, dice, la familia pensaba, porque ella era, se había casado o pareja de un director de Arturo S. Moune, que era un director que había hecho Montecriollo, entre otras, y alguna otra con Leda Franci. Se decía, me dijo la sobrina, que eran espías fascistas, porque se hacían una vida que no se correspondía con los trabajos, porque ella hacía muy poco. De películas hizo una sola o dos, la otra una porquería y de teatro trabajaban poco. Y llevaba, y ella vestía fantásticamente, donde venía esa plata y consideraban que eran espías de Mussolini. Y ella después se fue a Italia. Ahora, ¿por qué razón deberíamos reivindicar a Zaslavski? ¿Qué es lo que nos hace volver a él y que nos hace reflexionar? Los temas que tocaba él no los tocaba nadie. La fuga, por ejemplo, no lo tocaba nadie. y puerta cerrada y tenía unas cosas muy sofisticadas. La Casa del Recuerdo era muy sofisticada. Y después era el director reivindicado por la calle alta argentina. No iba a ver si el argentino nunca, salvo a Zaslavski, que estaba en el grupo este. y, por ejemplo, Borges había escrito una crítica de la fuga en el sur, lo cual ya era un escándalo. Una crítica de la ciudad argentina en el sur. Que yo se lo dije cuando Miltra Legrán vino a mis cursos en Punta del Este, yo, ella, Miltra Legrán que de vez en cuando intervenía y con intervenciones cortas y acertadas. Y me dice sí, pero a la calle alta despreciaba al cine argentino. Y yo le contesto sí, sí, pero en el sur Borges escribió una crítica de la fuga muy bien y Vitorio Campos escribió una crítica de la maestrita de los obreros de Alberto Zavalía. Y entonces ella rápidamente me contesta. Claro, porque eran dos del grupo, eran dos de la... Salaski y el otro era el otro Zavalía que era de Aristócrata total. Y yo le digo sí, tenés razón. Era cierto. Es decir, el cine para sur era una vulgaridad. Cine argentino, no, el cine... No, 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 hablo del cine argentino. No, no, hablo del cine norteamericano, ni siquiera el francés. El cine norteamericano. No, no, hablo del argentino. Ah, sí, no, lo despechaba. Salvo el Zavalía porque era... y de Zavalía porque eran de familiares. familiares. Volviéndonos a una cosa que es básicamente como una incógnita que tratamos de resolver, ¿no? Con muchos invitados que es, ¿cómo es? Que personajes... ¿Con quién trató de resolverlo? Otros invitados que participan de este ciclo, ¿no? ¿Por qué personajes como Christensen, Zaslavsky, Tiner, bueno, y Sofici, podría seguir, han sido olvidados? Porque en esa era eran muy refinados para el público del que iba al cine argentino. El cine argentino iba a ganar las películas de Amadori, que era un bodrio, un director comercial completamente. O Luico Lucas de Mare que hacía películas patrióticas, gauchescas, como La guerra gaucha. ¿Te das cuenta? Ese tipo de películas que decía Salasqui o que decía Zavalía eran muy refinadas para el público del cine argentino. ¿Tienen riqueza sociológica esas... esas películas? No, no, no. Eran películas refinadas, estéticas y nada más. Pero es tanto como... No querés que Historia de una Noche tenga reflexiones profundas, este, no. O sea, Mesa Zaslavsky más que nada por gozo estético que por reflexión. Sí, sí. Opuesto a Christensen, por ejemplo, que sí puede llamar este... Tampoco mucho. Christensen tampoco mucho. ¿Y qué cine hasta argentino querés que llama? ¿Qué cine... De más, este... Zofici, Villanueva de la Tierra, por ejemplo, es una película con un gran contenido, pero menos, menos estético. Ahora, eh... Villanueva de la Tierra, Tres hombres del río, Zofici sería el grande. Porque Amadori sí hace películas muy argentinas, pero es un potrio. O de mare, mejor dicho. Amadori hace películas de... convencionales, ¿sabes? De mare hace películas argentinas, pero... patroperas... Ahora, también algo que es interesante, ¿no? Es como algunos actores y actrices quedaron olvidados, ¿no? Yo voy a tomar... Bueno, porque han envejecido y ya no trabajan más. No, bueno... Los actores, cuando envejecen, desaparecen. Bueno, pero si recordamos grandes industrias, como puede ser Hollywood, estoy hablando de, bueno, una industria muy grande, pero... Sí, bueno, pero también Hollywood destacaba con Marlene Dietrich y desaparecieron en una época. Sí, bueno, pero de alguna manera es un ícono. En cambio, Olga Subarri no es un ícono, Amelia Benze no es reconocida, ni hablar de Ilde Pirovano, Elsa O'Connor. ¿Por qué crees que pasó eso? Por falta de sofisticación del público argentino. ¿No crees que la industria del cine cambió? En cierto sentido. Sí, también eso. También eso. Porque ya te digo, yo te pongo el ejemplo de las actrices famosas del Hollywood de los 30, nadie las veía. Yo vi las películas de Marlene Dietrich porque las daban en los días de semana como película, porque el sistema de los cines de esa época era ese. Daban sábados y domingos los estrenos, las películas importantes. Y los días de semana, todos los días cambiaban y daban películas viejas porque los negativos quedaban 10 años acá en la Argentina antes de volverlos a Hollywood. Y entonces ahí, los días de semana era un cine club de 50 cines, de 50 salas. Veías todas las películas. Yo vi todas, Marlene Dietrich, Greta Garbo. Ya cuando yo iba al cine ya no estaban de moda, estaban pasadas por completo. Yo las veía los días de semana. Aún así, en Marlene Dietrich y en Greta Garbo podemos encontrar canciones, quizás, efectivamente, sea un tema cultural respecto de la potencia de Estados Unidos sobre otros países, que Argentina claramente no tiene. No podemos decir hoy que Mecho Ortiz sea un ícono en Argentina. ¿Crees que fue una mala adaptación a, digamos, al cine argentino de los 60? No, te digo, tan poco conocida Mecho Ortiz por las nuevas generaciones que de Targarbo o Marlene Dietrich. Marlene Dietrich un poco más porque ella trabajó de vieja todavía, trabajó de vieja. La última película de Marlene Dietrich fue Gigolo americano que ya aparece únicamente en una escena con un sombrero y un 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 tul un tul que le tapa la cara. ¿Vale? Se ve, se ven los rasgos pero le tapa las arrugas. Cantando Gigolo es no más que un gigolo Sí, yo estoy de eso. Bueno, es decir que no te creas. Y Marlene Dietrich siguió trabajando haciendo películas algunas hasta de clase B no te creas, no te creas. Y Greta Garbo desapareció. No filmó. No filmó más. Te digo las dos grandes, Greta Garbo y Marlene Dietrich. Ahora, también hay un actor particular por el cual yo tengo una profunda admiración que es Pedro López Lagar. Sí, el más grande actor argentino y que si hubiera ido a Hollywood sería el más grande actor universal. Bien, como dije... de teatro y de teatro también, no solo del cine. Como dije, Pedro López Lagar era casi un fijo de Zaslapsky. ¿Qué pasó en su carrera para que quedara trunca también? En el sentido de no ser tan reconocido. López Lagar no quedó trunca. Lo que pasa es que como todo el cine las nuevas generaciones no lo conocen ni a López Lagar ni a nadie. Pero López Lagar siguió trabajando y en teatro trabajaba y su panorama de El Puente fue un clásico de los clásicos en teatro. Artur Miller. Y después ya, después además él estaba enfermo había perdido la voz. No hablaba, no podía hacer, no podía filmar más ni cine ni hacer teatro. Vos decís también que el acento le jugó en contra. Sí. Tenía fe a vos también. Pero bueno, claramente, bueno. pero eso es una carrerón, carrerón. No, a lo que vos ves es que no es recuperado como una figura indispensable del cine argentino cuando claramente lo es. Sí. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, claro, si vos agarrás algún crítico a España y cual, eso lo van a conocer y reconocer también. ¿Cómo fue tu relación con Carlos España? ¿Cómo? Con Claudio España, perdón, ¿cómo fue? Tenía buena relación. Él fue el que me presentó a Christensen. Pero, ¿dónde lo conociste? De la bohemia de la calle Villamonte. ¿Sí? Acá de España. Y hay una anécdota, ¿no? Claudio España fue la única persona que te llevó a la Universidad de Buenos Aires. Sí. La única persona. Y uno de los alumnos, con todos los alumnos que tenía, y uno de los alumnos me dijo, pero usted, cuando después se dio oportunidad de hablar, que hicieran preguntas, y una chica, las alumnas, me dice, pero usted habla de películas viejísimas que nosotros no podemos ver. Le digo, sí, pueden, no quieren verla. Pueden, porque las dan todas en televisión las películas que yo dije. O en esas películas, ¿cómo se llama? En VHS en su momento. Se ve más que lo que... Yo, para ver una película de esta gargó, tenía que sufrir terriblemente en buscar, leerme todos los días el programa de los cines de barrio, ver en qué sala, y he ido hasta los... no se veía, porque no había copias en DVD. Ahora, bueno, a mí lo que me gustaría hacer como cierre, es, básicamente, que me digas en qué lugar de cine argentino podrías ubicarlo a Zaslavsky. Es decir, teniendo en cuenta que hay otros grandes directores, Zaslavsky, ¿por qué lo podrías caracterizar? Y está un poco envejecido. Está un poco envejecido. Porque las películas de él no tenían éxito, salvo las de Libertad de la Barque, pero por Libertad de la Barque, no por Zaslavsky. Las tres películas que hizo con Libertad de la Barque, un éxito espectacular, pero no por Zaslavsky, por Libertad de la Barque. Pero las películas que hizo él solo el loco serenata, porque fue un fracaso rotundo. Entonces... Se rizas al viento, más o menos, más o menos. Entonces, ¿es correcto ubicarlo como una especie de desplazado o de...? Sí, de un tipo demasiado refinado para el público de cine argentino. El público de cine argentino era muy de clase media-baja, muy berreta, berreta. Era muy berreta. Acá no se veía... La gente... Cuando yo comentaba, se comentaba en mi familia que yo vio a ver películas francesas, se comentaba con su vida ahí un prostíbulo. Había que ver cine argentino o norteamericano. Fuera de eso era una cosa de locos. A mí me tomaban por locos. En mi familia me tomaban por locos. Porque iba a ver cine francés. ¿Cuál fuiste a ver? Carnet de O'Aire, El Muelle de las Brumas... Sí, todo. Y iba a ver todo el cine francés. Eso era de loco. Un raro. ¿Se dabas cero en conducta? ¿Eh? Cero en conducta. Cero en conducta, pero no me gustaba con cero en conducta. Porque te gustaba mucho. No, no, digamos que suena a una película como un clásico, ¿no? Por eso ya era cine club, era otra cosa. Yo tuve dos etapas. La primera etapa de ir a ver cine francés en el cine arte que quedaba en la calle Corrientes y después se convirtió en el Lorraine. Y después la segunda etapa ya fue de los cine club donde daban películas mudas. Eso no lo daban. En el cine arte daban películas francesas pero habladas. En la década del 30, cosas así. Entonces, podemos decir que... Pero no iba a nadie. En el cine arte éramos... Ah, ¿era eso? Sí, personas. Sí, poquísimo. La prueba está que después lo tuvo que cerrar. Se lo vendieron a los alemanes que daban cine alemán y va a la colectividad alemana. Y después también se acabó eso y se convirtió en un café. Últimamente se convirtió en un café. No, primero empezó, no, lo toman la moda de Berman. Daban cine sueco. Y después se acabó Berman y terminó convertido en un café donde yo iba muy seguido lo había convertido en un café librería, café librería, el único café librería. Y lo único que había quedado de los cines era los frescos de las paredes. Frescos muy lindos. Que después los borraron también. Bueno, la verdad que ha sido un recorrido apasionante. Improvisado porque yo ni... Bueno, pero...